Cumpleaños Feliz Dos preciosas hijas Jennifer, Karina y Karol Andrea Felicidades, te deseamos todos juntos y que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños mi amor Oh, se me olvidaba, de parte de Pelusa también Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, Karina Ay, quiero regalarte que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo el corazón, yo te traigo el corazón Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Feliz cumpleaños Ay, bendiciones para ti Déjame abrazarte, para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló, lo más grande que te pudo dar El día que naciste, de una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalo, hoy te quiero regalar Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que en este día especial para ti Que Dios te colmen bendiciones Que cumples muchos años más Felicidades para ti Te queremos, te queremos Con todo el cariño del mundo queremos hacerle llegar este saludo muy especialísimo Para mi esposa Diana Romero, madre de mis dos preciosas hijas Jennifer, Karina y Carol Andrea Felicidades, te deseamos todos juntos y que cumplas muchos años más Feliz cumpleaños mi amor Se me ha olvidado, de parte de Pelusa también